Hace tiempo que yo quiero Mi vida, hablar contigo Deja mi palabra larga Penetre en tus oídos Un orgullo de voces tristes En el campo, ya se te acercan Vienen anunciando negra Pasión de vieja carecia Nació un amor sentimental Nació de mí Hazme sentir la vibración Que llevo en mí Por siempre te quiero Y serás mi eterno amor La misma persona Me vuelve a causar dolor Si miro tus ojos Se me hablan del corazón Hay las flores de mi tierra Se marchita, se marchita Agua que caerá del cielo Riega pronto agua bendita O el Cesar te cantaría Todas sus melancolías De igual modo, yo te pido Ven y ríe el alma mía Hay un hombre De la mía ¡Vamos, compadre oído! 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 Recuerda que allá en la orilla del río charlamos cosas Me diste toda tu esencia pureza Mujer hermosa me contaba tus ideales de amores Sobre la arena y se iba aumentando el río Se hinchaban también mis venas Como la flor que acaricié de mi niñez Siento tu aroma fresco y puro de mujer Siempre te quiero y ser mi eterno amor La misma persona me envuelve a causar dolor Si miro tus ojos, si me hablan del corazón Hay las flores de mi tierra Se marchita, se marchita Agua que caerá del cielo Llega pronto agua bendita O el César te cantaría Toda su melacolía Tengo el modo, yo te pido Ven y rie en el alma mía Uy, uy, uy Una Vamos con Paredes Ay, ayuda mi vida mía Música Como Dios en la tierra no tiene amigos, como no tiene amigos anda en el aire Como Dios en la tierra no tiene amigos, como no tiene amigos anda en el aire Canto, le pido y le pido a Dios que siempre me mande a mi mal Canto, le pido y le pido a Dios que siempre me mande a mi mal Pobre mi Alicia, Alicia adorada, yo te recuerdo en todas mis paradas Pobre mi Alicia, Alicia querida, yo te recordaré toda la vida Doctora, Diana Estela Guerrido, apoyando el folclore Gracias por su apoyo Es que se me le encuentran, me apoyan Pobre Lucho, andale Pobre Lucho, apoyando el folclore Pobre Lucho, apoyando el folclore Vamos compadre Lucho, con sentimiento compadre Pobre Lucho, apoyando el folclore 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 Se murió mi compañera, qué tristeza Se murió mi compañera, qué dolor Se murió mi compañera, qué tristeza Se murió mi compañera, qué dolor Hizo la meta valencia, yo creí que el guayabo le dejó Hizo la meta valencia, yo creí que el guayabo le dejó Pobre mi Alicia, Alicia adorada Yo te recuerdo en todas mis paradas Pobre mi Alicia, Alicia querida Yo te recordaré toda la vida Uy, vamos con paneleros Amigo mío Hoy Hay olores de María, donde todo el mundo me quiere Hay olores de María, donde todo el mundo me quiere Yo reparo a las mujeres, ay hombre Y no veo a Alicia en la vida Yo reparo a las mujeres, ay hombre Y no veo a Alicia en la vida Pobre mi Alicia, Alicia adorada Yo te recuerdo en todas mis paradas Pobre mi Alicia, Alicia querida Yo te recordaré toda la vida Soy Cristiano de la vida Soy Cristiano de la vida Gracias, pueblo de Arbolete Por tu apoyo Gracias, gracias